Ritchie, Peine, Chino y Nacho Esta canción nació de pensamiento Y yo solo pinto en ti Mi abuelita, mi amor Oye, tú reconoces mi hijo, no la doy Lo que siento son por ti Es cernura y pasión Y me hace yo sentir Que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Vuelvo para mí Y ahora sé que morí En contarte vivir Sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelvo Tanto que quiero Si tengo deseo Mi amor Mi amor Mi dulce princesa Me queda en las nubes de negro En solitario Mi dulce princesa Mi dulce princesa Mi dulce princesa Mi dulce princesa